Y caballero, a ver, ¿te acuerdas que ayer hablamos, Ana, de qué coincidencia? Y tú dijiste lo de Elon Musk, dijiste que Elon Musk, que si tenía algo que ver con que los comunistas hayan perdido la influencia en Twitter, porque Twitter les ha comunicado que no les va a hacer el desarrollo orgánico, el impulso orgánico de las cuentas, porque son cuentas gubernamentales y además son cuentas de dudosa procedencia en el sentido de que son muy difamadores, son muy manipuladores. Bueno, tenemos la entrada triunfal que ha hecho Elon Musk y la reacción de sus trabajadores de Twitter, porque Elon ha entrado en el helpwater de Twitter, mi vida, y ha dejado a todos los trabajadores walkers, todos los liberales ahí, y una boca abierta. Vamos a ver, vamos a ver, yo lo dije, yo lo dije, yo lo dije, yo lo dije, el liberal es un Elon. Oh my God, okay, it's happening. Everybody stay calm, everybody stay calm, everyone wants to proceed. Stay calm. No, 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 wait, wait, wait. Snoop, go, wait, 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 wait. Así es que entraba y esto es el otro, Javi. Es un menú maravilloso, pero la entrada es real, la entrada es real. La entrada es real, eso te iba a decir, eso te iba a decir, tenemos la entrada real de Elon Musk en Twitter, que de verdad entró con un lavamanos en la mano, como diciendo, vengo a lavar, vengo a limpiar. Hola, 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 si quieres, ¿viste? Es un performance, querida. Es un performance. Es un performance. Es el urinario de Marcel Duchamp, mi amor. Tan grande él, tan duro, y lo bien que se ve, ¿verdad? Dice, mira, sí, 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 no, él es un personaje. Fíjate que eso es un tweet de él Y dice, entrando en los headquarters De Twitter Deja eso que se hunda Hace un juego de palabras Con el sync Que en inglés es hundirse Y es al mismo tiempo la mamá, ¿no? Pues dice Deja que eso se hunda Como diciendo, van todos abajo ¿Entiendes? O sea, el mensaje Se fue El mensaje Brutal, brutal, yo amo a Elon Musk Todos amamos a Elon Musk, obviamente Pero sabes que yo te agregué ahí Porque yo estaba preparando La producción de este segmento Y te agregué un video De cómo son las instituciones de Twitter Por dentro Y me gustó porque creo que esta cuenta De Libra Media Entonces dice Los van a despedir, ¿no? Vamos a escucharla Employee, so this past week Went to SF for the first time At a Twitter office, badged in Honestly, took a moment To just soak everything in What a blessing Also started my morning off With an iced matcha From the fact Then I had a meeting So quickly scheduled One of these little pod rooms Which were so cool They're literally noise canceling Took my meeting Got ready for a bunch Look how delicious this food looks Oh my goodness I was so overwhelmed Then made my way down To this log cabin area I don't know what this is But it was really cool Played some freestyle Unwind a bit ¿Quieres una cama? ¿Quieres una cama? Elon va a quitar todo eso What I thought was super lindo I didn't do any yoga But you have this yoga ring If you were a yogi So I thought that was really cool Had a couple more meetings In the afternoon Had a ton of projects That we needed to knock out Tienen el beso Todos así Por la vida Oprimidos por el capitalismo Todos ellos Sí, todos oprimidos Espérate que viene la mejor parte Vieron cafeteritas And then before leaving For the day Had some red wine On a tap Went to the top And just honestly enjoyed The beautiful weather So, awesome Hi, Moni Aquí ya Ahí ya quedó Señores A mí lo que me gusta Es que esto lo comparte Esta cuenta Que se llama Liberal No sé qué Que pone muchas cosas muy buenas Antiprogresistas Anti-walk, ¿no? Y dicen Como que Decía algo así Como que Ya Tomen que ya se acabó Con Elon Elon lo va a botar a todo Le va a quitar todo eso Porque aquí hay que trabajar Aquí hay que trabajar Y le va a suspender todo A mí A mí A mí Y yo ¿Qué tiene que ver? Que perdóname Es que tiene que ver Lo de Lo de La política De Contra Contra Bueno Contra estos Cuentas de regímenes totalitarios Y la entrada No No lo sabemos Pero es una buena teoría Sí, sí Yo pienso que sí Hay una conexión ahí Y puede ser Que a lo mejor No es él El que lo ha hecho Sino que Ellos lo han hecho Porque fíjate Que está en coordinación Con Facebook Entonces me da la impresión Que es como para salvar el pellejo Porque ahora Elon va a entrar a Twitter Y va a tener acceso A todo lo que ellos han permitido Y a todo lo que han censurado Entonces hay una lista Que es inmensamente Liberal Republicana De derechas Libertarias O sea La lista de los censurados No incluye ningún liberal Ningún comunista Entonces era muy sospechoso también Claro 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 Entonces Eso Tiene Tengo esa teoría De que a lo mejor Lo han hecho Precisamente Para evitar Que él publique Después de esa lista Y diga Mira Mira esta lista Solamente por los conservadores ¿Me entiendes? Y todo lo que se decía Y no la conspiración No la conspiración Es verdad Porque las conspiraciones Se convierten en realidad Como Como el tema de las elecciones Que a veces podamos hablar Ese tema Perdón